Buenas noches, un nuevo programa de educación arroba educadores, el programa de WPC Departamento General Roca. Nuevamente con ustedes, un placer de volver a estar, de volver a informarlos y bueno, en esta oportunidad es una información que se refiere a lo que fue la primera puesta en marcha de lo que va a ser la Marcha Federal el día 23 de mayo, Marcha Federal de Educación en Buenos Aires. El Departamento General Roca participó en esta oportunidad nuevamente en la ciudad de Río Cuarto y también se realizaron, esto fue el día lunes, como les decía, 14, el 15 en Villa Dolores, el 16 en De Anfunes, el 17 en Villa María y el 18 en San Francisco. Cerrando el día 22 en Córdoba Capital, donde también allí se va a realizar un acto porque se unen los compañeros que vienen viajando desde Cuyo para llegar a Buenos Aires el día 23 a la Marcha Federal de Educación. Esta marcha tiene por ejes el pedido de paritarias nacionales, de la reapertura de las paritarias nacionales que lamentablemente las hemos perdido. También tiene el pedido de una nueva ley de financiamiento educativo, el no a los ajustes, a los tarifazos que están deteriorando nuestro poder adquisitivo, que están deteriorando nuestro salario, tanto a los activos como a los jubilados y también acompañando a las provincias que también todavía no han cerrado sus pautas salariales. Así que son muchos los ejes por los que vamos a marchar y debemos sumar la mayor cantidad de compañeros posibles. Nosotros hasta el día viernes podemos estar enviando quienes van a participar de la marcha, ya les comunicamos a los compañeros delegados cómo vamos a estar organizándonos, así que todos aquellos que quieran participar nos avisan, vamos a salir con un colectivo desde Río Cuarto, pero ya vamos a ir en tráfico desde distintos pueblos de nuestro departamento para que todos puedan participar e ir a esta marcha federal. Bueno, creo que con respecto a esto es algo de suma importancia para todos los docentes y todos los que más puedan sumarse, bueno, vamos a hacer este reclamo para no seguir perdiendo derechos adquiridos. Con esto me voy a un corte y ya volvemos con otro tema en el próximo bloque. ¡Gracias! 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 de Barbarita Quiroga que vino desde Córdoba a un encuentro realizado por el Instituto de los Sagrados Corazones de Villa Huidobro, a quien agradezco su invitación y también a toda la comunidad educativa de esa institución por permitirnos estar, acompañar y bueno vamos a escuchar una parte de la disertación de Barbarita Quiroga que vino desde Córdoba y que habló de lo que es la educación cooperativa, así que dejo este lugar para que ella, para que ustedes puedan escuchar su palabra. Los docentes estamos frente a desafíos que se dan en el contexto de la sociedad actual y que nos lleva a buscar estrategias que nos permitan formar estudiantes creativos, emprendedores, críticos, competentes en las TIC, autónomos, con altos dotes sociales, que se adapten fácilmente a los ambientes laborales, capaces de trabajar con cualquier persona, en cualquier lugar y momento. Los niños de hoy no sabemos qué serán en el futuro, pero deberán tener los recursos necesarios para adaptarse a lo que venga. Hay que formar el ciudadano del siglo XXI. Es en este contexto que recibimos a quien disertará sobre la educación en el siglo XXI. Bienvenida a la profesora Susana Barbarita Quiroga. A este PowerPoint que prepara, preparé junto con la profesora Griseta Gallo, con quien también trabajé, y para ustedes, para la gente que no la conoce, ella es la referente de Educación Cooperativa de la provincia de Córdoba. Trabaja no solamente con el profesor Horacio Ferreira, sino también con el subsecretario de cooperativas, con el doctor, si no me equivoco, él también es doctor, a Abraham Gallo. Estuvimos con ella pensando en el llamado que nos había hecho la hermana Carolina, y hablando también con el doctor Horacio, y sobre todo pensando en esta idea de qué será esto de futuro. ¿Dónde tendremos que estar pensando la educación del futuro? Entonces, ellos me dicen, bueno, si hay un lugar para nosotros importante, desde el lugar del ministerio como institución, que de algún modo regula el trabajo de las instituciones en toda la provincia, es el trabajo que se viene desarrollando en la provincia desde hace muchos años, en relación al cooperativismo, a una educación cooperativa, ¿sí? Donde no solo estamos pensando en una estructura cooperativista, como podemos imaginarla, sino que estamos pensando en una formación docente que tenga un recorrido sobre algunas temáticas de esos valores. Con mucho agrado he recibido, he escuchado varias veces, ¿sí? A la institución en la cual están aquí varias alumnas de nivel superior, que trabajan en línea de cooperativismo, ¿sí? Con algunas profesoras que están guiando ese trabajo, y que realmente también me parece como importante tenerlo como guía para quienes se quieran sumar, ¿sí? Para quienes quieran pensar o pensarse a sí mismos como educadores cooperativistas. Desde ese lugar pensamos entonces que yo hoy acá venía a conversar, sí, sobre la educación del futuro, pero una educación que nos ponga en lugares de educadores cooperativistas, ¿sí? Una, ni siquiera lo pensé como una disertación, sino más bien, y me vine aquí a estar cerquita de ustedes, porque como soy profesora siempre me gusta estar ahí como cerca en contacto con los alumnos y los alumnos, dije, bueno, vamos a conversar, vamos a conversar sobre este, sobre esta idea de ser un educador cooperativista. Vamos a conversar, José, y pensamos como punto de partida que la experiencia educativa desde nuestra formación es siempre una experiencia social. y en realidad debe serlo en todo momento, porque de ese lugar estamos viniendo, y desde ese lugar pensamos trabajar. Si esa experiencia es una experiencia social, es diversa, es compleja y es plurisignificativa. Tiene tantos significados como tantas personas o estudiantes y docentes ocupan ese lugar. Ese primer contacto que tenemos, ¿sí?, con esa realidad, con ese contexto, es un principio epistemológico para un docente. No es una mera concreción geográfica. No se trata de un lugar, si es urbano, si es rural, si es más cerca, si es más lejos. La realidad afecta, perturba, conmueve al educador y al estudiante en su acto de pensar, en sus experiencias y en sus saberes. Nadie se da al desprender, ni de su contexto, ni de su realidad, para entrar a un aula. Viene con nosotros, está todo el tiempo. De esa realidad, de ese contexto, deviene un pensamiento. De bien en acciones. Y de esas acciones y de ese pensamiento, está, allí mismo está, la capacidad para transformar. Allí se originan necesidades, pedidos de atención o expectativas de las comunidades. ¿Sí? Ese primer contacto con la realidad, de algún modo, nos dice a los educadores qué es lo que está ocurriendo. Ese es nuestro primer contacto con otras personas, con los estudiantes y con sus mundos. Porque son muchos mundos los que van a aparecer. Los acabamos de ver recién aquí, en ese video. Avancemos un poquito, José. Ese educador, que ya tomó esa realidad, la tiene en sus manos, la tiene, la puede contemplar, la puede comprender. ¿Sí? Busca que sus prácticas pedagógicas tengan como eje una apuesta política de reflexión del saber para llegar a la transformación. No busca inculcar, no busca transferir, ni impartir conocimientos. Tampoco es dueño del conocimiento. Ninguno de nosotros somos dueños de ese saber. Entonces comparte su saber. Es perfectante los saberes de sus estudiantes. Los diáloga, los discute, debate con ellos, los transforma, también con ellos. En esa apuesta política de reflexión con el saber, me parecía importante decirles que... que un educador, en este tiempo y en el tiempo que viene, debería mostrarles a sus estudiantes la biodiversidad y el sustento y el poder cultural. Los conflictos y debates del campo de la ética y la filosofía. La historia y la lucha de los pueblos originarios por el reconocimiento de su cultura y por la posesión de la tierra. El cultivo comercial y los beneficios excepcionales que producen sectores privilegiados. Los efectos de la biosintética, de la biología sintética, de la síntesis. La síntesis y la creatividad del arte como opuesta de emancipación. El poder de la soberanía alimentaria. El derecho de los pueblos por sostener y proteger sus montes, sus bosques, sus selvas, sus páramos. La participación de las mujeres en la lucha de la vida por una vida sin violencia. El poder de la tierra con sus glosarios de propiedades, sus producciones, sus bálsamos. El sustento para quienes la trabajan. Observar nuestras cordilleras perforadas por miles de agujeros por la minería contaminada. El saqueamiento de los recursos. La historia de los que aún 40 años después siguen buscando los suyos. La justicia por los que no tienen voz. Ni papeles que los acrediten. Ni trabajo digno. Todo actualmente está a un clic. Hoy en día por la tecnología. Pero no está a un clic el pensamiento expuesto. El análisis. La reflexión. El tomar los sucesos. La aflicción por la historia. La indignación. La iniciativa. La creativa. La creatividad. El amor. El amor. Me parecieron que estos eran como unos grandes temas para trabajar con los estudiantes. Desde esa apuesta a compartir el saber, a revisar los saberes. Pasamos una, José. Un educador de aquí, de hoy y en adelante integra las disciplinas. No las divide. Provocando aprendizajes cada vez más amplios, más creativos, más comprometidos socialmente. Provocando e incidiendo una participación plena, real de sus estudiantes. Los educadores cooperativistas sabemos perfectamente del valor de la participación. Es real. No hacemos ninguna invención hacia adentro para que haya como si participaran. Toman decisiones. Se hacen cargo de sus decisiones. Esa participación también es un principio epistemológico. Porque no solo es conveniente para que un grupo, para que en un grupo haya un ambiente democrático. Sino que también el mero hecho, el mero hecho de ponerse a dialogar en común, produce conocimientos. Retroalimenta los saberes. Comparte las experiencias. Desafía. Si hay algo que utilizamos mucho para pensar el futuro, es eso. Los desafíos. Pero los desafíos ya están hoy. Ya están, ¿sí? Ya estamos discutiendo. Recién en la mesa con las profesoras hermosas que me tocó compartir este almuerzo. Una de ellas me dice, tenemos como unos desafíos importantes y tenemos como muchas cosas para preguntarnos. Y esos desafíos son preguntas y me pareció que yo había marcado algo acerca de las preguntas de un autor que he traído, que muchos de ustedes conocen. En una época en su exilio escribieron unos libros en diálogo, digamos, con otros profesores e investigadores. Entonces, de donde voy a tomar una cita aquí, que se llama, de este libro, perdón, que el libro se llama Por una pedagogía de la pregunta. Y justamente esta profesora me decía, yo tengo muchas preguntas. Y miren lo que dice Pablo Freire. En la enseñanza se han olvidado las preguntas. Tanto el profesor como los estudiantes las han olvidado. Y en mi opinión, todo conocimiento empieza por una pregunta. Se inicia con lo que tú llamas curiosidad. Pero la curiosidad es una pregunta. Tengo la impresión, y no sé si estás de acuerdo conmigo, de que hoy la enseñanza, el saber, es respuesta. Y no pregunto. Exacto. Estoy por completo de acuerdo contigo. Yo llamo a ese fenómeno, castración de la curiosidad. Es un movimiento unilateral. Va de aquí hasta allá y se acabó. No tiene vuelta. Y ni siquiera existe una demanda. El educador en general ya trae la respuesta, sin que se le haya preguntado nada. Exactamente. Y lo más grave es que el estudiante se acostumbra a ese tipo de trabajo. Entonces, ante todo, ante todo, el profesor debería enseñar, porque él mismo debería saberlo, a preguntar. Porque el inicio del conocimiento, repito, es preguntar. Solo parte de las preguntas se buscan respuestas, y no al revés. Si se establecen respuestas, el saber queda limitado a eso, ya está dado, es absoluto. No hay lugar a la curiosidad. Ya está hecho. Esta es la enseñanza actual. Pero yo diría que la única manera de enseñar es aprendiendo. Y esa afirmación vale tanto para el estudiante como para el profesor. Los educadores cooperativos tenemos esos principios, algunos que me parecen sumamente importantes. Los tres que he puesto aquí. La solidaridad es una aplicación del amor a los demás. Es la caridad de siempre, pero con un compromiso social. Decía algo más esa definición, algo como que la solidaridad no tiene que ver con lo que voy a dar a otro, ¿sí? Sino con un alto grado de comprensión de la situación del otro. Y ese alto grado de comprensión de la situación del otro tiene que ver con que yo también soy el otro. Una austeridad. Algo de esto salió cuando el padre esta mañana, en el mediodía, en la misa. La educación cooperativa es tan integral que debe incluir hasta el estilo de vida del educador. Si quiero transformar, debo mostrar que yo también estoy en un proceso de transformación. Es un código no escrito, pero muy vigente y actual. No lo sé todo, ¿sí? Solo tengo algunos saberes, ¿sí? Para compartir con ustedes. Tengo que mostrar, si quiero transformar, debo mostrar que yo también estoy en proceso de transformación personal. Es un código no escrito, pero muy vigente y actual. Y en ese código no tiene lugar ni el consumismo ni la ostentación. Vaya cada uno por donde quiera, ¿sí? Pero para los cooperativistas es muy importante, ¿sí? Y la esperanza, la esperanza que nosotros portamos desde nacimiento. Yo siempre creo que la esperanza está en cada uno de nosotros desde que nacemos, ¿no? No tiene, fíjense, no tiene, ni discusión tiene. No puedo estar sin pensar en que algo va a ser mejor, ¿sí? De que alguien va a poder tomar su palabra, ¿sí? Si no, ¿cómo pienso la transformación? Si no tengo la esperanza, no puedo pensar esa transformación. La esperanza, creer que la sociedad puede cambiar hacia un sistema más justo y más humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Así de esta manera, llegamos al final de un nuevo programa de educación, arroba educadores, y bueno, los espero la semana próxima con más información y con todo lo que acontece en nuestra UPC y en nuestras escuelas del Departamento General Roca. Hasta la próxima. ¡Gracias!